Presiona el botón de on de tu televisor Lo que vas a ver hoy será una peli de acción Te ve contra inodoro Mira el televisor y siente esta sensación Se apodera de ti y de todo tu cuerpo Te retipnotizó apenas él se encendió Si lo ves bien de cerca de ti se apoderó El TV TV, el TV TV, ey ey El TV TV, el TV TV, ey ey Te retipnotizó apenas él se encendió Si lo ves bien de cerca de ti se apoderó Hey, mejor escoge muy bien tu canal El de bebés suelta acabar con todos los aliens que pueda encontrar Esos toilets se morirán, solo basta con ver mi pantalla Para que queden como tontos, para mí no son ni batalla Es que solo son inodoros que necesitan una buena limpieza ya mismo Porque están apestosos, les recomiendo que dejen mi planeta ya mismo Porque están estorbando, váyanse ya Porque el TV luego se enojará No habrá opción de cambio de canal El de terror será el que estará Mira el televisor y siente esta sensación Se apodera de ti y de todo tu cuerpo Te retipnotizó apenas él se encendió Si lo ves bien de cerca de ti se apoderó El TV 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 TV, ey, ey El TV TV TV, el TV TV, ey, ey Te retipnotizó apenas él se encendió Si lo ves bien de cerca de ti se apoderó El TV 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 Así que cuida lo que haces No me quiero ni imaginar ¿Cómo es que huele su base? Yo soy Smart TV Así que pondré Netflix A los toilet yo los voy a hundir Como hoy le ven en Stranger Things Yeah, 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 con las cámaras te fue mal, imagina con el TV man Si con los parlantes también te fue mal, imagina con el TV man Los miro a los ojos y los hipnotizo, no importa el tamaño, quedan loquitos Esto es la cadena, tiro con fuerza, lucho por mi gente, lucho por mi tierra Presiona el botón de on de tu televisor Lo que vas a ver hoy será una peli de acción, te ve contra y no Mira el televisor y siente esta sensación, se apodera de ti y de todo tu cuerpo TV te hipnotizó, apenas él se encendió, si lo ves bien de cerca de ti se apoderó El TV te ve, el TV te ve, ey, ey, el TV te ve, el TV te ve, ey, ey TV te hipnotizó, apenas él se encendió, si lo ves bien de cerca de ti se apoderó